Voy a buscar soluciones, pero al pensar, Dios me guarde, como mi hablar, no ha sido tan elocuente y bello, como se suponía que sea, gracias a Ana que me atormentó tanto, me lastimó todo, digo, maldita sea ella, y Dios se muera antes de que yo la, sancho yo, tanto, bueno, voy a demandar esto, ante Dios, digo esto, si tú dejas que esa mujer viva a 50 años, viva yo a 100, maldita sea para siempre, tú me vas a dejar vivir, si tú honras a mi madre, tú me honras a mí también, aunque sea menos. Pero me voy a salir con la mía, no, ella me acusó como si yo fuera cabrón a propósito, mientras demonios la atormentaban, esa puta pendeja, porque no es mi perra, las perras merecen más respeto que eso. Pero está bien, yo me voy a reír, aunque sea después, te voy a dar el mismo prevelio que me dijiste a mi Ana, el que ríe después ríe mejor. Puta pendeja, recuérdate esto, yo voy a buscar la manera de destruir tu alma, si no te la destruyes tú misma, y créeme que no me va a molestar si tú te matas, es más, hazla ahora ya, no gastes más tiempo que me gastaste a mí. Gracias. Gracias.